Música Fue un niño, un accidente que puse sin intercambio como supuestamente ellos dicen pero mi hija estaba acostada de su casa, allí de su casa a su trabajo a mi dos varias veces le tomaron la puerta, la hicieron salir porque ella tiene una niña de 3 años ¿Qué ustedes creen que una mujer va a hacer con una niña de 3 años corriendo? Ella no anda corriendo, simplemente tiene miedo de la familia o que le vayan a quemar la casa o que tengan un tentado contra ella, pero ya se decidió, me llamó y yo le dije no, no, vamos a llevarla, vamos a llevarla Entonces ¿quiénes son los que mantienen esa persecución contra ustedes? La familia, Eddie Crimm, aquí hay una persona dentro de Eddie Crimm que le tiene la vida a feriado a ella que ella toda hora que está allá, que está allá, que está allá y que se entreguen, que lo van a matar y que lo van a hacer bueno pero ellos tendrán que, si lo quieren matar, lo es por ahí porque lo maten que cumpla ahí lo que hizo, tiene que pagar por lo que hizo ¿Qué le pide un mensaje? ¿Qué le pide un mensaje a la persona? Bueno, que hay cosas que a la hija mía le pase ellos sabrán que, aunque somos pobres, vamos a tener consecuencias ¿Y a su hijo que usted le dice? No, 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 no es mi hijo, ellos son hermanos de crianza No, no, hermanos de madre hermanos de madre, porque ella es hija mía ¿Pero sé que usted le dice a él? Que se entregue, que se entregue, que evite más problemas que donde esté, que busque el medio, que lo más que hay en medio para entregarse y salir de este problema ¿Cómo se llama él? Ángel ¿Ángel qué? No me acuerdo el nombre de él ¿Cómo es el nombre de él? Ángel qué? No, yo no me recuerdo ¿Qué familiares? ¿El nombre fallecido? ¿Qué decirle, señor? A los familiares nos estima mucho porque parte de la familia, mi mamá y mi mamá, los chiquipos juntos prácticamente todos juntos, Miguel, los muchachos Él es hijo de crianza distinto Una pregunta, ¿él ha estado involucrado en otros hechos? No, que yo sepa, no, que yo sepa, no, ¿por qué no vivía ahí, vivía en la feña? Bueno ¿El nombre es suyo? Jacobo de la Cruz ¿En relación a este asedio que le están haciendo a usted? ¿En relación a este asedio, su defensa? Nada, este, me andan buscando, yo no sé de nada Simplemente somos hermanos Yo vivo en mi casa con una niña de tres años Yo no ando corriendo a la policía Si no, tengo una niña de tres años y tengo miedo de que me le pase algo a mi niña ¿Cuántas veces han ido a tu casa ya? Varias veces ¿Y mi niña? Explícame el caso, ¿de qué se trata? Realmente yo no sé, no sé qué pasó, no sé Realmente no sé ¿Esto fue el caso de la peña? Creo que sí ¿Era hermana de ellos también? De los que andan buscando Ok Yo, él no vive conmigo Yo vivo con una niña solamente de tres años Y han ido varias veces a mi casa Yo no tengo que ver nada de eso Absolutamente ¿Puede a la autoridad que por favor? Que por favor me dejen tranquila que yo no tengo que ver con eso ¿Con qué actitud han ido ellos a tu casa? No, ellos han ido a revisar Solamente han ido, no han ido con violencia ni nada ¿Quién es? El DICRIM El DICRIM Ha ido a mi casa Yo no tengo que ver con nada de eso Simplemente somos hermanos ¿Y en tu trabajo? Y han ido a mi trabajo también Yo no tengo que ver con nada Yo lo que quiero es que me dejen tranquila a mí ¿Qué mensaje lleva a todos los familiares del afectado? No, que lo siento Porque sé que lo están pasando bien mal Nosotros también lo estamos pasando mal